Entrevistando Raimundo Cruz a... Oiga, ayer le habíamos comentado, habíamos pactado con Miguel El Piojo Herrera, lamentablemente por cuestiones de tiempo de logística, pues con el tiempo ya no podemos entrevistarlo, pero hoy detenemos al entrenador de la Selección Nacional Femenil, Leonardo Cuellar. Leonardo, te saludo y te pregunto, ¿cómo ves al seleccionado mexicano? ¿Qué esperas para esta noche? Muy buenas tardes. Raimundo, buenas tardes. La verdad que espero un buen partido, tengo la oportunidad de verlos practicar, ya que estoy concentrado aquí con nuestro azul 20 femenil que se va al Mundial en agosto, y veo un equipo muy tranquilo, trabajando fuerte, se ve que están pisando fuerte, ampliando la cancha, se ve alegría, hubo una incorporación de algunos jugadores hasta el final, pero creo que las ideas futbolísticas están claras con Miguel, y creo que hoy debe de ser una buena despedida del equipo mexicano. Leonardo, tú has sido jugador mexicano, has ganado campeonatos, ganaste campeonatos, ganaste una copa en un evento internacional, fuiste seleccionado nacional, has visto, además has estado muy de la mano del entrenador en turno, a ti te han tocado varios procesos, curiosamente para el seleccionado mexicano varonil, han venido, llegado, o corrido, o llegado, y entran y salen entrenadores mexicanos, tú permaneces, has visto, pues ahora sí que a los últimos, el número que él quiera el auditorio ponerle. ¿Qué impresión te da esta nueva era con Miguel El Pío Herrera? Ahora, tú conoces de fútbol, tú conoces de, ahora sí que, las artes de ser entrenador de una selección, ¿qué podríamos esperar del seleccionado mexicano en esta era de Miguel El Pío Herrera? ¿Cómo lo ves tú? ¿Para qué está esta selección desde tu punto de vista como experto, y además también como aficionado al fútbol? Mira, la propuesta es una propuesta agresiva, porque se amplía la cancha, se buscan números ofensivos, se dan espacios, obviamente, creo que aquí es, el gran reto es cómo te vas a doblar cuando pierdes el balón, cómo te vas a doblar defensivamente, porque es obvio que las ideas de Miguel, a través de lo que nos ha expresado en su carrera como entrenador, es un juego abierto, de un juego ofensivo, de un juego que crea oportunidades, pero creo que aquí el gran reto es cómo se va a doblar ese equipo mexicano, para poder defenderse adecuadamente y con tiempo, aunque veo que también están trabajando ya en algunas variantes, que pudieran ser necesarias ya dentro del torneo. Veo a los jugadores sin la presión que tenían durante la fase de eliminatoria, creo que aquí lo importante es que la base de este equipo está compuesta de jugadores que están pasando por un buen momento futbolístico, y eso cuenta mucho a la hora de pisar la cancha. Sí tenemos alguna curiosidad de cómo se va a manejar su estilo contra lo que es el Camerún, Brasil y Croacia, ya viendo en el examen final, pero creo que por eso se están trabajando también en algunas variantes. Leonardo Cuellar, me quedan dos minutos y medio, los cortan en automático, tres preguntas en dos minutos y medio. ¿Merecido el homenaje que le hacen hoy a Cuauhtémoc Blanco desde tu punto de vista? La verdad que sí, yo me acuerdo de la última vez que pisó la cancha con la camiseta verde en el Estadio Azteca, aquel juego de eliminatoria contra Honduras, donde es esos jugadores que se pone a todo un equipo en sus hombros, a todo un país en sus hombros, y saca el resultado, yo creo que es un merecedor de este homenaje y de muchos más. La otra, la segunda pregunta, ¿qué tan importante es la sexualidad, la relación sexual durante la concentración? ¿Es bueno que tenga relaciones sexuales los jugadores tan concentrados? ¿O es mejor que no la tengan? Tenemos un minuto para contestar esta, para iros a la última. Yo creo que va con los hábitos personales, yo creo que cuando tienes una relación estable y una continuidad en tu vida sexual, y yo creo que se pueden manejar perfectamente las cosas. Desde luego hay momentos y hay esa tranquilidad que te da tu vida privada o tu momento privado. Y yo creo que hay una enorme madurez ahora en el futbolista profesional para entenderlo de esa manera. La última pregunta, tenemos un minuto. Leonardo Coyer, entrenador de la selección femenil de fútbol mexicana. Ahora, ¿hasta dónde ves a la selección mexicana de fútbol? ¿Dónde crees que pueda llegar? ¿Crees que se llegue al quinto partido? ¿O en la primera ronda terminamos? Desde luego parecería que te voy a contestar con el corazón porque siempre cuenta cuando estás hablando de tu país. Pero yo creo que este equipo tiene menos presiones que otros. Ha vivido una inconsistencia en su accionar, en su eliminatoria. Ha recorrado el camino con todo lo que ya mencionamos. Y yo creo que está listo para pisar fuerte y darse un reto. Y soy un fiel creyente que depende mucho de ese primer juego en el que traje ese resultado adecuado para poder crecer en el torneo. Hacemos un compromiso, Leonardo. El día 13 es el debut de la selección mexicana. Platicamos contigo el día 12. Y después volvamos a platicar contigo hasta donde haya llegado la selección mexicana. ¿Te parece bien? Con mucho gusto. Un saludo, Raimundo. Un saludo a todos los redescuchados. Gracias, mucha suerte y muy buen trabajo. Felicidades por lo que estás haciendo con las mujeres en el fútbol mexicano en este país. Gracias, Leonardo. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.